Bueno vamos con todo muchachos, bienvenidos a esta transmisión, llegó el momento del sorteo Sorteo de la cuarta temporada de las ligas de P6 Online de nuestra comunidad, se inscribieron 64 personas La 60, 20 primera, 20 para segunda, 20 para tercera y 4 cupos para la UEFA Europa League, ¿listo? Entonces pues todo claro Y antes de arrancar con el sorteo muchachos les hago Ahí está Jason en el primer lag de esta transmisión Saludos a Luis Alfonso Beltrán A Leonovita Recordings le ha gustado la transmisión Sorteo, 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 Leonovita también se inscribió, gracias muchachos Jesús Eraso también está en el campeonato Muchachos, en primera división va a haber playoff, ¿listo? Segunda y tercera, no De segunda y tercera ascienden los cuatro primeros, descienden los cuatro últimos En segunda categoría, ¿listo? Entonces en primera van a haber playoff, los primeros ocho Los primeros ocho se van a... Te clasifican pues Saludos a Manuel Fernando Que dice Manuel Fernando Listo, Goyciton Suárez Carlos Pineda, Leonovita, Luis Alfonso Beltrán Saludando a los amigos A Camilo Conde le ha gustado la transmisión A Camilo Conde le ha gustado la transmisión A Camilo Conde, Carlos Pineda Gracias por tu laia, comando tras A Emoid Ail le ha gustado la transmisión Esperemos, esperemos que lleguemos a cuarenta personas y arrancamos Emoid Ail, saludos para Emoid Ail Juan Navarro Entonces, ¿qué más falta explicar? ¿Ya, cierto? Bueno, ya hay cuarenta personas Vamos con el sorteo A Héctor López le ha gustado la transmisión Saludos a Héctor López Héctor López A Willy Rodríguez le ha gustado la transmisión Saludos a Willy Rodríguez Acá están las dos reglas A Emanuel Rico le ha gustado la transmisión La temporada anterior de las tres Diga gracias a Manuel A José Hermes Salsa Saludos a José Hermes Salsa Cadena Acá están los ascensos y descensos A Samuel Fernández le ha gustado la transmisión Muchachos, esta temporada vamos a contar con Champions Aquí están los treinta y dos clasificados a Champions Y también treinta y dos clasificados a UEFA Europa League En los que incluimos los dos participantes Gracias por tu laia, comando tras Muy bien, muchachos, acá en Liga Liga PC, acá está el reglamento Ustedes ya saben las reglas Ustedes ya saben las reglas Duración de partido Diez minutos con lesión Predefinidas Al azar, estación verano Despejado ¿Listo muchachos? Vamos, vamos, vamos ya con el sorteo Empezamos por la tercera división Gracias a Oscar Salamanca David Vezga André Torres Gianni, Roger Marito, Sebastián Samuel, José Hermes Emanuel, Willy, Héctor Bueno, queda la hora Luis Fernando Luis Fernando López Malpica Empezamos con el sorteo, amigos Empezamos con el sorteo Tercera división Vamos allá Saludos, cracks Juan David Que dice Jesús Samuel Fernández Allá en Paraguay José Hermes Saludos muchachos Emanuel, Gianni, Juan David Para ser parte de la comunidad Estar atento a las transmisiones Pues ya la próxima temporada Es en dos meses Cada temporada dura dos meses ¿Listo? Dominic Buenas noches Dominic Atento, atento Dominic Que está en segunda Gracias por el apoyo Dominic De usted que está en segunda A Carlos Sánchez Le ha gustado la transmisión A Carlos Sánchez, Manuel Fernando Gracias por tu la y a Comando Tras A Oscar Cortés Le ha gustado la transmisión Gracias Oscar Cortés Usted, Manuel Espere Manuel Antes de que iniciemos Entonces No vea Manuel No hay problema Aquí está Manuel Gómez Y está Manuel Muñoz Entonces no hay problema Willy David Vesga Listo, listo Si, Manuel Usted está inscrito Bueno, empezamos Empezamos con El sorteo De la tercera división Atentos Todos esos cracks Atentos 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 Primer equipo El Athletic Club De Bilbao El club que Falcao Tiene De hijo Atlético de Bilbao Muchachos Athletic Club De Bilbao Salud Vamos a The Master Games Y eso que se mete Tremendas infracciones El señor The Master Games Ahí está Esquita Rivera Que ya ha ganado Cinco campeonatos Bueno Atlético de Bilbao Es para Anderson Flores Anderson Flores Es el usuario Anderson Flores Que va a debutar En nuestra comunidad Es el Athletic Club De Bilbao Seguimos A Juan David Nieto Le ha gustado La transmisión Saludos a Juan David Nieto A Mateo Alejandro Le ha gustado La transmisión Gracias Mateo Alejandro A David Gómez Le ha gustado La transmisión Gracias David Gómez Uy muchachos Ojalá que no vaya a pasar Lo que estoy presintiendo Que salgan así en orden Porque si no Tremendo error Y nos vamos de arena 17 Porque ya Estoy cansado De que siempre salgan En equipos malos A Jorge Ríos Le ha gustado La transmisión Gracias Jorge Ríos Ah no No importa Si perfecto Perfecto muchachos No esto está perfecto Atlético de Bilbao Es Anderson Flores El AZ Es para Emanuel Vea Ahí está escribiendo Emanuel Que si lo inscribimos Claro que si Usted se inscribió Muy bien Dominic dice Vamos a ver Quien le tocan antes Se terminó Ascendiendo Con el Nantes E hizo un gol olímpico Bueno muchachos El AZ Es Emanuel ¿Listo? Marlito Que ese Marlillo Saludos César Ahí está César David Vezga André Torres ¿Cómo así? ¿Cómo así André? A mí se me hace Que usted es el mismo Que usted se escribió Doble Gracias Portulaya Comando Tras Andrés Valencia Le ha gustado La transmisión Saludos a César Paul Palomino Manuel Fernando Saludándolos A todos los cracks Listo Este es el Blackburn Rovers Este equipo Es un histórico De Inglaterra De los De los fundadores Del fútbol inglés Vamos A Rafa Calderón Le ha gustado La transmisión Gracias a Rafa Calderón Gracias a Andrés Valencia Gracias a Walter El Blackburn Es Juan Carlos De Rolex Juan Carlos De Rolex Bueno de todas maneras Anderson Flores Le salió El Athletic Club De Bilbao ¿Listo? André Torres ¿Estamos claros? Seguimos con el sorteo Saludos a César Talavera Dávila Lo solicitar Donovita Jorge Guerrero Martínez Le ha gustado La transmisión Jorge Guerrero Martínez Y usted Donovita Está en tercera También Gracias a César Talavera Le ha gustado La transmisión Gracias a Por lo que nos Es Jonathan Jiménez Jorge Guerrero Martínez El Celtic Este equipo Es buenísimo ¿Quién es el afortunado? Ya saben que Ahí está Nakamura Y Gravesen Pardona Uy miren Pardonita De Medellín Que va a participar De su primer Campeonato Juan Navarro Este es de Rolex Entonces Cardona Es el Celtic Bien Afortunado El Cardonita Que le tocó El Celtic César dice Que ojalá Le toque el Inter Juan Navarro A Juan Carlos Gracias a Por tu lado Y a Comando Tras A David Alzate Le ha gustado La transmisión Gracias a Galatasaray Galatasaray Saludos a Ricardo Segura Galatasaray Es Luis Carlos García Luis Carlos García También es nuevo En nuestra comunidad De hecho Hay como 13 nuevos Y me alegra muchísimo Levante El Levante De España Es Crawler Muchachos Crawler ya llegó A una final Comando Trash Cup 64 personas Participan De ese campeonato Esta temporada No va a haber Campeonato De eliminación Directa ¿Listo? Saludos a Ruber Bedoya Gracias por tu Laia Comando Trash A Fabio Reyes Le ha gustado La transmisión Saludos a Fabio Reyes El Lille El Lille De Francia Lille De Francia ¿Qué dice Fabio Reyes? Fabio Enric Pues usted Debe saber Fabio No sé No sé Ya le digo Debe estar En segunda Si no está En segunda Está en tercera Pero yo lo vi Debe estar En tercera Fabio Porque si Yo lo vi Lucho De la victoria El Lille Es para Lucho De la Victory Que ya ha Participado Creo que En otro Campeonatillo Ahí está La gente De la Policía A Ruber Bedoya Le ha gustado La transmisión Así es Manuel Crowler Entra La tercera La tercera División Fabio Reyes Que se necesita Artala El que tenga Los Rangers David Vesga Bueno vamos Vamos Livorno Livorno De Italia Es Danilo García Si César Paul Usted se marcó Un golazo La temporada Pasada Con ese Hagliari Gracias por tu Laia Comando Trás A Jamil Vivas Vaca Le ha Gustado La Transición Gracias a Jamil Vivas Vaca Ruber Bedoya El Nantes Este equipo Lo defendió Muy bien El amigo Dominic La temporada Pasada Nantes No empieza El viernes André El viernes Empiezan Las ligas Hoy es el Sorteo Hoy van a Saber Que equipo Van a Representar Los próximos Dos Meses O Más Puede ser Dos meses Y medio Nantes Es Wilmar Andrés Nuevo Nuevo En la comunidad Wilmar Andrés Nantes Seguimos El Olimpiaco Uy Se me hace Que el Olimpiaco Es el equipo Más fuerte Que hay En esta Tercera División Con Rivaldo Con Giovanni Olimpiaco Nicopoliti Varios Cracks Sí Fabio Reyes Gracias Fabio Reyes Que calidoso Uy Leonovita Afortunado Con su Olimpiaco Ahí está Leonovita Felicitaciones Leonovita Sebastián Por dos Mauro Llanes Listo Mauro Llanes Que Está en la Segunda Ascendió A segunda El amigo Chileno Olimpiaco Es Leonovita Leonovita Felicitaciones Buen equipo El Olimpiaco El Rangers Ahí está El Glasgow Rangers O Rangers A lo criollo Es para Dubán Salgado Dubán Salgado También Nuevo En En los Campeonatos Bienvenido Dubán Saludos a Mauro Allá en Chile Dubán El Rangers Listo Ahí le tocó El Rangers Un equipo Gigantesco Gigante Gigante Como Con más de 50 Títulos de liga Bueno Seguimos Entonces Dubán Es el Rangers El Rennes Rennes De Francia Rennes De Francia A José Luis Quisocala Dalton Le ha gustado La transmisión Gracias a José Luis Quisocala Dalton Juan Camilo Diepeces Que va El Rennes Es para Alonso A Choa Creo que es De Venezuela No es como Venezolano El crack Que pasa Leonovita Le tocó Un equipado A Michael Pinta Le ha gustado La transmisión Leonovita Dice XK Que se le salió El mejor Equipo Fabio Reyes Serio Bueno Continuemos Reyes Alonso Es peruano Ah Gracias Gracias David Vesga Dominique Dice Vamos William Con escenantes William Es pernantes Wilmar Wilmar Andres Dominique Gracias por su apoyo Siempre El San Bien Un excelente Empleado Es mi Vers Una sonrisa En los labios Y una canción En el corazón Haciéndalo Oscar Cortés Adonado Quince Estrellas Vamos William Con escenantes Apoyándolo Ahí Al 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 Nantes De Wilmar Andres Gracias Dominique Calidosísimo Que se necesita Artala Alonso Es peruano Bueno Es peruano Yo es que Venezolano Marito No Se quedó El PSG ¿Y saben por qué El PSG Porque ya lo hemos Sufrido Tres personas Gracias De Master Games Fabio Reyes Dice que saludos Para Karina Para Karina Entonces PSG Se queda en primera división Muchachos A mí ya me salió El PSG Y no descendí Ni nada Uy Excelente Leonovita Si descarga Estadios Jesús Erazo Bueno Continúame Muchachos San Etien Es para Miguelo Miguelo San Etien Miguelo Ahí está Freddy Guarín La Sampdoria Vamos a ver Quién es La Sampdoria Ha sido Dominic Wilmar Sampdoria Es para Hernán Mosquera Hernán Mosquera La Sampdoria De Italia El Sao Paulo Sao Paulo O Sao Paulo Do Brasil Rogero Zeny Claro André Vamos a transmitir Muchos partidos De Ligas De Champions Y de UEFA Europa League Recuerdenlo Bueno El Sao Paulo Gracias Dominic Un excelente Empleado Es Mirers Una sonrisa En los labios Y una canción En el corazón Haciendalo Oscar Cortés Ha donado Diez estrellas Vamos Wilmar Gracias Apoyando al Lances Dominic De la comunidad Gracias Gracias a Karina Palomino Karina Palomino Fabiancho Le tocó El Sao Paulo Fabiancho Mont Avila Y con Roger Y Roseni Como es el formato Pues Ida y vuelta Contra cada equipo Sencillo En segunda Y en tercera División Ascienden Los cuatro Primeros Descienden Los cuatro Últimos Y en Primera División Los ocho Primeros Clasifican A un Playoff Los cuatro Últimos Descienden Sporting De Lisboa Jesús Serazo Deseándole Buena suerte A Emanuel Dominic Vamos a transmitir Los mejores Partidos Es más Nos vamos a Organizar Para que los Fines de semana Sean de Campeonato Acá En directo Listo Maritona A veces Que esta temporada PSG Está destinado A descender Creo que Ninguno Ha descendido Con el PSG Andrei Sporting De Lisboas Para Andrei New A Nd Fabián Oiga Fabián Le tocó El Sao Pablo Fabián Schneider Enrique Arias Benítez Entonces estamos Clarísimos En todo Torino El Torino Vamos a ver Que le toca Al Torino 1906 Anderson Velosa Anderson Velosa Es El Torino Entonces Anderson Velosa Ahí con su Torino El Toulouse El Toulouse De Francia Fabián Chau Buenas noches Muy cordial Así es David Vezga El Toulouse El Toulouse Es Para Sebastián Zuluayka Sebastián Sebastián Zuluayka El Toulouse Sebastián Zuluayka Creo que vamos Para el último Ya El Udinese Buen equipo 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 No Restan 2 El Udinese Gese Anderson Gerida El Manchester No porque usted está en tercera Crack Udinese es para Fabio Henry Fabio Henry Que dice Jason Suárez Aponte Que es bueno el Torino Fabián Chau El Sao Pablo Dice Esperamos ascender Con el Sao Pablo Si señor Leonovita dice Que va a transmitir Los partidos De los partidos Del Olimpiakos Saludos a Juanito Moreno Si Olimpiakos A Dani Caviedes Le ha gustado Gracias Dani Caviedes Levantre Y Olimpiakos A Ijal Cascay Le ha gustado La transmisión Gracias Ijal Cascay Dani Caviedes Muchachos Levante Y Olimpiakos Van a transmitir Los partidos En los canales De ellos Udinese es para Fabio Henry Listo Ijal Cascay Welcome Brother Welcome Welcome Brother De Que dice muchachos Descienden 4 Anderson Descienden 4 Lo mismo Haciendo en 4 Juan Cifuentes Andres Ocampo Dice Voy a darlo todo Con el Nantes Pero usted no es el Nantes El Nantes es Wilmar Andres Ah si usted es Wilmar Andres Ocampo Con toda Con toda El Wigan Athletic Muchachos Último club Es Para Julián David Se registró así como Julián David Ya no sé por qué No ponen el apellido Bueno en fin Entonces un repaso Rápido Terminamos ya El sorteo De la tercera división Listo Hágale Jason Sebastián Con el Toulouse Fabián Chise ¿Quiénes descendieron De la segunda? Ninguno Bueno Bilbao es Anderson Flores Azeta Emanuel El Blackburn es Juan Carlos de Rolex Celtic es Cardona Galatasaray Luis Carlos García Levante Crowler El Lille es Lucho Victory Livorno es Danilo Nantes es Wilmar Andres Olimpiakos es Leonovita El Rangers es Dubán Salgado El Rennes es Alonso Achoa El Sanetien es Miguelo La Sampdoria es Hernán Mosquera Sao Paulo Fabián Sporting Andrey Torino Anderson Velosa Toulouse Sebastián Zuluayka Inese Fabio Henry Y Wigan Julián David Ahí está Kenneth Bienvenido a la transmisión Kennethcito Emanuel Hágale Hágale No Ustedes pueden grabar Sus partidos Es más Si hacen golazos Los subimos Acá al Facebook No hay problema Listo muchachos Terminamos la tercera división Espero Hayan quedado Bien Ahí con sus Clubes Nos fuimos Para La Segunda División Segunda División Que va a contar Con Román Con Carlos Cardoso Carlos Talle O César Talavera César Talavera Es el actual Campeón del Mundial Que ganó con Irlanda Este domingo Que pasó Listo A Yesitón Suárez Fabiancho Mauro Llanes Andrés Sánchez A Andrés Excelente Crack Excelente Excelente Y una Pesas Buenas Andrés Ocampo Le ha gustado Gracias Andrés Ocampo Bueno Chines David Benga Jorge Andrés Acevedo Pesca Yomer Fernando Luis Joan López Jorge Ríos José David Giron Kenneth Michael Castro, Manuel Gómez, Manuel Muñoz, Mauricio Llanes, Mauripal, Oscar, Dominic, Steven Alejandro Y empieza el sorteo, empieza el sorteo de la segunda categoría Vamos con todo Andrés Sánchez Andrés Sánchez Listo muchachos, empezamos con el primer club de la segunda categoría Es el Aston Villa de Juan Pablo Ángel, en Milan Baros El Aston Villa Ese fue uno de los clubes fundadores de la liga inglesa Es para Michael Castro Michael Castro Crack que juega, que juega fútbol, microfútbol con nosotros ¿Por qué hay dos Sevillas? Dice David Vesga Uy, no me diga ¿Por qué no me dijo antes? ¿En serio habían dos Sevillas? Y por ahí me devuelvo y la embarro No, no pasa nada Uy, gracias Gracias, 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 gracias Dos Sevillas Gracias, crack Uy, usted tiene un ojo de... Un ojo biónico Y ahora quién podrá defendernos Ah, pues toca evitar a Sevillas, ¿no? Gracias, gracias Sí, 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 es que dos Sevillas Entonces, clubes de segunda división, ¿no? A ver Estaba el Aston Momentico, cracks Aston Villa, Betis Momentico, cracks Aston Villa, Betis Boca, Bordeaux Cagliari, Chevo Cagliari Bordeaux Cagliari, Chevo Everton, Feyenoord Fiorentina, Lazio Fiorentina, Lazio Manchester City Monaco, Marsella Monaco, Marsella Palermo Porto, River Porto, River, Sevilla Tottenham, West Ham Y Zaragoza Zaragoza De la gente goza Gracias, crack Muchas gracias Zaragoza Listo, muchachos Continuamos Entonces, el Aston Villa Michael Castro Listo Continuamos Qué pena ir Con el licenciado Obvio Con el licenciado Con el PC Licenciado Ustedes saben que está gratis En comandotrash.com Pueden meter los estadios Que ustedes quieran Sí, David Gracias Saludos a Carlitos Salazar Fabio Reyes Sí, las normas Están escritas ya Tres fechas Y hay vuelta Por cada fin de semana Listo Cada fin de semana Se juegan seis partidos Bueno, entonces El Betis El Betis es para Fernando Luis Betis Fernando Luis Boca Juniors Con Martín Palermo Guillermo Barros Fabián Vargas Abundancieri David Vesga David Vesga Felicitaciones Le tocó Boca Juniors El Bordeaux Yo llevé Este club A una final Primer campeonato online Una final Hubo Treinta y dos Sábados de final Y todo Campeonato Grandísimo No me enteras Dieciséis Sábados de final El Bordeaux Bordeaux Tiene A un colombiano Edson Perea El Bordeaux Es para César Talavera Dávila Ahí está César El Bordeaux La gente sabe Que usted puede Ascender a Primera división El Cagliari El Cagliari Muchachos Es para Manuel Muñoz Manuel Muñoz Cagliari Manuel Muñoz Cagliari Está Manuel Le tocó El Cagliari A Manuel Echó Verona Echó Verona Y jugó Yepes Fernando Uribe Jesús dice Jesús dice Que la Fiorentina Es muy buen equipo Si Con Luka Tony David Feliz con su Boca Juniors César Tala Feliz con su Bordeaux Manuel Fernando Muñoz Rodríguez Calidosísimo Con toda Manuel Con toda Manuel El Cagliari El Cagliari El Cagliari Es para Oscar Es para Oscar Así se registró Oscar Ose Oscar Ose Así sale El hombre Everton Esa es David Vesga Descárguese la bombonera Para que juegue sus partidos De local Gracias por Tulaya Comando Tras A Mauricio Castro Le ha gustado Mauricio Castro Si Walter Si 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 El PSG Le va a salir a usted Pechenort Pechenort Equipo gigante Equipo gigante Gigante Allá en Países Bajos Pechenort Es para Mauripal De Argentina Mauripal De Argentina Mauricio Dice que Oscar La responsabilidad De jugar Con el Everton Es Mauricio Dice La Fiorentina Uy Quien será el de buenas De la Fiorentina De Walter Pero yo no sé Le tienen miedo Al PSG Y tiene un delantero Letal Si es que El arquero del PSG Es malísimo No No me acuerdo bien El arquero de la Roma Ose El arquero de la Roma Es malísimo Acordándome Bueno Fiorentina es para Carlos Cardoso Afortunado Carlos Cardoso Crowler Dice que equipo Le tocó A Crowler Crowler Usted le tocó El Levante El Levante Andrés Crowler Levante Bueno La Lazio Vamos a ver El equipo De la capital Es para Dominic Dominic Felicitaciones Se ha quitado Esa mala suerte De los últimos Tres Campeonatos Dominic Con la Lazio Equipo grande De Italia Lazio Lazio es para Dominic Continuamos Sebastián Con el Tulos Es Mauro ¿Qué dice Jason? Gracias por Toraya Comando Tras Saludos a Felipe Felipe Corredor Manchester City Manchester City Vamos a ver Amigos Bien Dominic Le agradó Su Lazio Manchester City Es para Mauricio Llanes De Chile Uy Uy Mauricio Gracias Dominic Por su apoyo Manchester City Es para Mauro Llanes De Chichichi Lelele Walter Casey Lazio tiene A Brochi A Simona Insagi Y dos africanos Rapes Miren Miren lo que Hago Te he enseñado Bien Creo que Demasiado Bien Oscar Cortez Ha donado 30 estrellas Vamos Le accionado Si Monaco Vamos a ver Monaco Gracias Dominic Por su apoyo Dominic Sirio Monaco Es para Jorge Ríos Monaco Es para Jorge Ríos Mauricio Dice que Le gustó El equipo Aunque sea Archirrival Del Manchester United El Olympique De Marsella Uy Muchachos Este equipo Es como El mejor De la segunda Si o no Jason Dil Gibril Es para Manuel Gómez Olympique De Marsella De Dil Gibril Si Vamos 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 Dormir Personas Que han Dado El alma Por la Narración Deportiva No solo Eso Compañero Compañero También Déjeme Hablar Frente De Buseta Déjeme A mi William Vilas Coche El que Está Narrando Con Cache Oscar Cortez Ha donado 20 estrellas Por fin Se fue La mala Suerte Sin La Mugulación Espero Que a mi También Espero Que me salga También Un buen Equipo Porque Ustedes Saben Muchachos Que a mi Jamás De 10 campeones Como de 14 Contando las ligas Nunca me ha salido Un equipo top Jamás Palermo Palermo Vamos Vamos Con esa buena Certe Dominic Es el Marito Henao No al PSG Para Mario Hashtag Jason Suárez Que ese Marliton Uy Marliton Si Si No Quedan 30 Y 5 Minutos Ahorita Juega Junior De Barranquilla Contra Millonarios Fecha 13 Del fútbol Colombiano Vamos a transmitirlo Si o no Marliton Palermo Es para José David Girón Palermo José David Girón Seguimos A Jason Que Jason Fue el que más goles Marcó en la segunda división Jason Con el Marsella De Figuero No mentiras Porto Todos los marcados Todos los marcados con Dil Gibril Si se Porto es para Nuestro amigo Wilense Steven Alejandro Hurtado Porto Oiga Que equipazo Le tocó Continuamos Amigos River Play River Play De Argentina Con Falcao Es para Joan López De Acevedo Con Falcao Con Jairo Patiño River Joan López De Acevedo Va a estar buenísima Esta nueva temporada Cracks El Sevilla El Sevilla Equipo grande Gracias Mauro Mauro Llanes Miren lo que hago Te he enseñado bien Creo que demasiado bien Mauricio Yanez ha donado 45 estrellas Por el buen equipo Que me tocó Aunque no tenga GK Arabe En esos años Si 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 Pero tiene buenos jugadores Todos los equipos De la Premier Del primero al último Todos tienen equipazos La liga más importante Del planeta La Premier League Gracias Mauro Por su apoyo Que dice Jason Si se Si Si pero usted ya está En primera división Jason así que no hay problema Sevilla es para Carlos Talledo De Perú Felicitaciones a Carlos de Perú Que le tocó Con buen equipo El Tottenham El Tottenham Equipazo Ya descubrimos que el Tottenham Es para Alexander Román Alexander Román El crack que juega Desde el Play 2 El Tottenham Con Con Quien Con Con Irlandés Tiene dos jugadores Irlandeses El Tottenham ¿No? Roby King El West Ham United Creo que es el último Con Carlitos Tevez Macheran Kenneth Uy Felicitaciones Kenneth Creo que Kenneth Puede lograr el ascenso Con el West Ham United Equipazo El West Ham United Kenneth Felicitaciones Ahora el Zaragoza Tras A Beñavides Reyes Le ha gustado La transmisión Gracias por tu laia Comando Tras A Fabián Durán Flores Le ha gustado Gracias Fabián Durán Flores Craules Reyes Muchachos Muchas gracias Por esos likes Les agradezco Muchisisisisisisísimo Zaragoza Es para Chinés De Perú César Paul Palomino De Perú Bonito equipo Dice Kenneth Felicitaciones Kenneth Ustedes saben que Ese es un gran equipo Bueno muchachos Hemos terminado La segunda división El sorteo Recapitulemos Aston Villas Para Michael Betis Para Fernando Luis Boca Para David Vesga Bordeaux Para César Talavera Cagliari Manuel Muñoz Tío Verona Para Diomer Everton Para Oscar Peugean Para Mauripal Fiorentina Para Carlos Cardoso Lazio Para Dominic Manchester City Manchester City Mauricio Llanes Sin el jeque árabe Mónaco Jorge Ríos Marsella Manuel Gómez Palermo José David Girón Porto Steven Alejandro Hurtado River Joan López Sevilla Carlos Talleo Tottenham Román West Ham Kenneth Zaragoza Es César Paul Palomino Amigos Ahora sí Ahora sí Primera división Señoras y señores La primera división En la que está Alejandro Montoya De Ecuador Camilo Salamanca Carlos Silva Cristian David Vargas David Miguel A Carlos Silva Le ha gustado Carlos Silva Gracias Silvita Diego Giraldo Jason Suárez Aponte Que ascendió Jesús Heraso John Rosero Que ascendió Jorge Que ascendió Juan David Correa Juan Diego Arias Juan Dapun Que quedó subcampeón Marito Henao Oscar Rivera Que tiene 5 títulos Paisita Walter Arguello Wilson Pinti Comando Trash Manuel Gómez Gómez Le ha gustado Manuel Gómez Gómez Ahora sí Muchachos Ahora sí Llegó el momento Que todos Estábamos esperando Aquí esperan 20 19 Grandes Clubes Y el PSG Bueno Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos Marito Henao Walter Andrés Ocampo Dice el PSG Para Mario Bueno muchachos Primer equipo Que dice Crowler Alejandro Montoya Se salvó El descenso El Ajax El Ajax Señoras y señores El Ajax Es para Suspenso Walter Arguello De Nicaragua Walter Arguello Marlitos No alcanzó Carlitos A la trash Carlitos Va a participar De la UEFA Europa League Hay 4 invitados Pues vean Las 3 ligas Son 60 personas Y para Champions Y UEFA Europa League Necesitamos 64 O sea que hay 4 invitados En la UEFA Europa League Y la próxima temporada Van a ingresar A la tercera O a la cuarta Si es que llegan 80 personas Bueno Walter Arguello Es Ajax Felicitaciones Walter por el Ajax Continuamos Se viene El Arsenal Primer equipo Top Primer top Quien es El Arsenal El de buenas El Arsenal Juan David Correa Juan David Correa El Arsenal Continuamos Atlético De Madrid El Atlético De Madrid Es para Carlos Silva Carlos Silva Así es Fabián Chó Atlético De Madrid Es para Carlos Silva Gracias Juan Cruz Atletico De Madrid Es para Carlos Silva Que la temporada Anterior Era el Inter Era el Inter Y lo llevó Hasta la quinta Posición Bueno Continuamos El Barcelona De Ronaldinho Gaucho Es para Juan Diego Arias Juan Diego Arias El Barcelona Felicitaciones A estos Cracks El Bayern Múnich El Bayern Múnich Es para Diego Giraldo Bayern Múnich Diego Giraldo Chachas Estamos en el sorteo De la primera división Uy el Benfica El Benfica El Benfica Es Para Oscar Rivera De Master Games Oscar Rivera Que ya le ha tocado El Arsenal El Barcelona Bueno Oscar Rivera El Benfica Vamos a ver Marliton El Chelsea El Chelsea El Chelsea El Chelsea Chelsea Es para John Rosero Afortunado Viene desde la segunda división John Rosero Es el Chelsea Continuamos Amigos El Inter Gerson Pinto Uy que de buenas En la temporada pasada Gerson Pinto Le tocó El Barcelona Que de buenas Que de buenas Gerson Pinto Pero Pero me alegra Porque es un crack Y me ayuda Con estas ligas El es un calidoso La Juventus Que está en segunda división Estuvo en la vida real Saludos a Ronnie Bayron Valenzuela Saludos a Ronnie Bayron Valenzuela La Juventus Es para Cristian David Vargas Murcia Cristian Que la temporada pasada Fue el PSG Felicitaciones crack Así es David Vesga Ronnie Bayron Un saludo El Liverpool El Liverpool Señoras y señores Es para Wanda Punk Wanda Punk Cuando somos Punk Cuando somos Punk Liverpool Es para Wanda Punk Wanda Punk De Medellín El Olympique de León De Juninho Pernambucano Es para Paisita El Olympique de León Es para Paisita Manuel dice Viene el PSG Uy no 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 Que miedo Que miedo ese PSG El León es para Paisita Continuamos Manchester United Manchester United Comando Trash Vamos comandito Trash Manchester United Manchester United Es para Comando Trash Por fin Por fin Amigos Vamos a luchar Por un campeonato Por una liga Después de Después de PSG Después del Valencia Y el Newcastle Por fin Un top Vamos a ver Que tal No es la primera vez Que me tocó Un equipo bueno Pues bueno Quería el Real Madrid Pero Manchester Es Manchester ¿No? Manchester United Comando Trash Continuamos CJ Seaton Con el bicho Ahora si El Milan El Milan Es Para Jesús Erazo Jesús Erazo Que ascendió Desde la segunda Categoría Uy que suerte Oigan todos los que Todos los que Ascendieron Cuentan con suerte Gracias Juan Cruz Uy muchachos Manchester United Esta temporada El Newcastle United Yo me encariñe Al Newcastle United Se los recomiendo Marito Henao Se los recomiendo Marito Yo le gané A Marito Henao Los dos cotejos Con el Newcastle A Marito Henao Marito Le tocó El Newcastle Para que se haga Esos goles Olímpicos Con No mentira No tiene cobrador Lo malo Del Newcastle Es que no tiene Cobrador De tiros libres Y la defensa Es horripilante Horripilante Pero tiene un super arquero Y tiene a Owen Martins Y Luque Marqué un gol De chilena Con Luque Mi mejor gol Esa temporada De chilena Al Real Madrid Sí Carlos Zuba Reyes Benavid Con Zaha Sí señor Jesús Heraso Fabián Chomón Sí muchachos No yo tenía el presentimiento Que por fin Iba a llegar El PSG El PSG Vamos a No mentiras No el PSG es bueno Es que yo no sé por qué Le botan mal la energía PSG Es para No mentiras Jason Suárez Aponte Felicitaciones Jay Seaton PSG PSG es para Jason Suárez Aponte Felicitaciones Jay Seaton Que ascendió Con el Marsella Sebastián Suárez David Besga Es el Walter No El PSB PSB es para Alejandro Montoya De Ecuador Alejandro Montoya Macas A puro hueso No le gusta Ese Manuel Fernando Puro hueso Comente A ver El PSB Es para El ecuatoriano Voy a descender Dice Jason Suárez Uy Ojo Ojo El poderosísimo Real Madrid Marito dice Que quería El Real Madrid David G Uy Felicitaciones David David G G 07 El Poderosísimo Y Mejor Equipo Del Juego Real Madrid La Roma De Toti Es para El Profesor Didier Garcés Roma Didier Garcés A Sebastián Cárdenas Le ha gustado Gracias Sebastián Cárdenas El Valencia Este equipo Es bueno Pues a mi me tocó Jugar con el Valencia Y me acople Las ultimas Ya pa que no Las ultimas Valencia es para Camilo Salamanca Que esta temporada Fue El Real Madrid Valencia es para Camilo Salamanca David G Uy Por fin Andres Ríos Le ha gustado La transición Si David Por eso lo felicito Crack Con toda Que no lo lleve La presión El Villarreal Uy Será que le tocara Walter Es para Oiga y Walter Ah Walter Fue el Ajax Villarreal Es para Hoar Para que haga Muchos goles Con Forland Bueno muchachos Ya están Ya están Estos 32 Estos 32 Acá y no Acá abajo Por la sencilla Razón que Estos 32 Fueron los mejores De las 3 divisiones La temporada pasada 11 de primera división 11 de segunda división Y 10 de tercera división Total 32 cracks Que van a jugar La Champions La UEFA Europa League Aquí están Los clasificados Pues los que quedaron Del puesto 12 Para abajo Listo 12 Para abajo Y también Y complementa La UEFA Europa League Estos Cracks Andrei Wilmar Cardona Leonovita Lucho Victory Anderson Flores Crowler Sebastián Zuloaica Anderson Velosa Dubán Salgado Luis Carlos García Emanuel Juan Carlos De Rolex Y estos son los invitados Estos son los invitados Los 4 invitados Álvaro Vicius Pez Este juega muchísimo Ojo con este Este es lo enfrente Que hay Es un monstruo Juega demasiado Álvaro Vicius Pez de Perú Carlito Salazar Metalhead Blue Striker Que es Hernán Y Sebastián Cárdenas Y Sebastián Cárdenas Listo amigos Sebastián López No alcanzó a entrar En ningún campeonato Pero Pero estará ahí Por si alguno Abandona Este será el primero Entonces está ahí Si alguno no juega Entra Sebastián López Listo amigos Lo mismo Lo mismo con Álvaro Carlos Striker Sebastián Cárdenas Si alguno De la tercera división Abandona Pues ahí Estarán ellos Para suplir Manuel Fernando Si 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 Ah Es que Es que si Son más despistados Espera un momentico Manuel Gracias Manuel Que son muy despistados De verdad Se inscribió dos veces Y ya estaba inscrito En tercera Gracias Manuel Usted está Pero en todas Claro Hernán Mosquera Es la Sampdoria No entiendo Para que se inscribe Dos veces Striker Entonces Buenas noticias Sebastián López Sebastián López Buenas noticias Para usted Sebastián López Jugará Sebastián López Jugará La UEFA Europa League Felicitaciones Sebastián López Jugará La UEFA Europa League Las normas Miren muchachos Aquí están Las normas Reglamento ¿Sabe Jason? No usted puede Usted puede Jason Lo malo es que Usted está como Acostumbrado A jugar con velocidad Y el PSG No tiene velocidad Entonces Condición de partido Duración del partido 10 minutos Lesión Si Condición de jugadores Predefinida Tiempo Ustedes escogen el tiempo Día o noche Ustedes Estación Verano Condiciones climatológicas Despejado Se vale todo tipo De goles Se vale todo tipo De goles Los partidos Se juegan Todos los viernes Sábados Y domingos Se juegan Tres fechas Ida y vuelta Contra el mismo rival Las fechas Ya están Estipuladas Aquí están Las fechas Calendario Y resultados Ya están Las fechas Entonces Este viernes Sábado Y domingo Vamos a tener Ajax Contra Arsenal Atlético de Madrid Contra Barcelona Bayern Múnich Contra Benfica Chelsea Contra Inter Juventus Contra Liverpool El Lyon Contra el Manchester United El Milan Contra el Newcastle United PSG PSB Real Madrid Roma Valencia Villarreal Será la primera jornada ¿Listo? A ver A mí me toca Entonces Debutar Contra Paisita El Olympique De Lyon Me enfrento A la Juventus Me enfrento A la Juventus A ver ¿Dónde está el Manchester United? Y me enfrento Al Real Madrid Me enfrento Al Real Madrid Este sábado ¿Listo? Aprovechen Cuteros Dice Manuel Uy En primera división Ascendieron unos Que juegan al Cut Bueno Se vale todo Si quieren ser cuteros No importa Aquí vale todo Menos el lag Ojo Esta temporada Vamos a ser estrictos Con los lagos Perdón Con los que tienen lag ¿No? Porque pues no Tampoco es que sean lagos A propósito Sin lag Sin lag Muchachos Un cable Un cable LAN Vale como dos mil pesos ¿No? Y si no tienen cable LAN Es del celular Miren Miren su Moven Miren su Moven Y se darán cuenta Que el Moven Tiene una entrada USB Y los celulares Pues tienen cablecito Y todo Desconectan el celular ¿No? El cacharrito ese Y lo conectan al computador Del Moven al computador Y quedan con Con el internet full ¿Listo? Entonces nada de lag Ya saben Si Dominic Bueno muchachos Muchísimas gracias a todos Por haber estado En este sorteo Que les vaya bien Nos vemos Bendiciones Cracks Gracias por el apoyo Nos estamos viendo Gracias a Dios